Queremos compartir con todos ustedes la historia de Bruno, que tiene 5 años y padece parálisis cerebral. La familia se acercó al Hospital Austral, no solamente para desear suerte a la Presidenta de la Nación en la operación, sino también para pedir por su hijo porque necesita tratarse en China. ¿Cómo es la situación de Bruno? ¿Qué tal? Bruno tiene 5 años, nació con parálisis cerebral, y hace más de un mes le salió la oportunidad de realizar un viaje a China para realizar un trasplante con células madres, el cual regenerarían células que él no tiene. ¿Es un tratamiento que se hace en China habitualmente? Es un tratamiento que se hace allá, sí, y para lo cual necesitamos 30.000 dólares lo que sale del tratamiento. ¿Cómo es la vida de Bruno hoy sin ese tratamiento? Bruno es un nene que no tiene control cefálico, no se sienta solo, no habla, no tiene movilidad, él está en una sillita de ruedas, y ahora le están pasando un suplemento por sonda gasogástrica. Él asiste a un centro de rehabilitación, asiste también al jardín, pero con este trasplante lo que podría es mejorar su calidad de vida, podría llegar a tener mejorías, podría comenzar a hablar porque él no habla, podría tener menos espasticidad en los músculos, ya que los músculos de él son espásticos, tiene tensión muscular, y eso le causa dolor ya.